Hoy os vamos a dar cinco consejos para que vuestro perro esté en la nieve a gustito y vosotros estéis tranquilos. El primer consejo es, si vuestro perro tiene el pelo corto, y es un perro de verdad de pelo corto, pero de pelo corto de verdad, o sea, si tenéis un galgo, un mini pincher o un ratonero valenciano, como el que vais a ver ahora, ponerle un abriguito porque puede pasar frío. Si se mueve, si está en movimiento, no pasa frío, ¿vale? Pero si se para y está mucho tiempo parado, puede pasar un poco de frío. Si vuestro perro tiene un mínimo de pelo, es una tontería, digan lo que os digan, ponerle abriguitos a perros que tienen el pelo largo. Como podéis ver, aquí tenemos un cachorro que estaba tumbado hace un momento en la nieve y ahora se vuelve a tumbar, y es un cachorro de tres meses, y ¡uh! ¡qué frío va a pasar! Pues no, no va a pasar frío porque ese forro polar no lo encontráis ni por 200 euros. Así que él está tan tranquilo y tan perfecto. El segundo consejo, bueno, y para que veáis el abriguito... ¡Riuk! ¡Riuk! ¡Ay, qué bien! ¡Corre, Spider-Man! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Spider-Man! ¡Muy bien! Este tipo de abriguito es suficiente. El perro no tiene nada de frío, está moviéndose todo el rato y está muy a gusto. O sea, que no os preocupéis. Fijaros en esto. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay, qué feliz soy con la nieve! ¡Qué feliz soy! ¡Ay! ¿Veis que no les pasa nada? O sea, que con un abrigo de esos sería más que suficiente. El segundo consejo es ponerles, si queréis, en las almohadillas una especie de vaselina especial para protegerles el frío y que no se les rompan las almohadillas del frío. Chicos, no me molestéis. Ese sería el segundo consejo. Eso no podéis... Un segundo. ¡Riuk! ¡Ven! ¡Hop! Vale. Y esta está aquí quieta un rato, ¿vale? Bien. El segundo consejo, la crema o la vaselina para los pies podéis perfectamente encontrarla en cualquier tienda de mascotas o por cualquier página web y os la traen a casa. O sea, que no os preocupéis por eso, que es muy fácil de encontrar. Y eso sería, pues, para proteger las almohadillas. El tercer consejo es no hagáis el tonto con el tema de tirarle las bolas de nieve. O sea, la tontería esa de... ¡Qué gracioso! Mirad lo que tengo. ¡Una bola de nieve! La tiro. Se deshace con la de más nieve y desaparece de su vista. Y los perros están haciendo el tonto, frustrándose básicamente, más que otra cosa, porque la bola de nieve cae, se deshace con más nieve. Sigue habiendo mi olor de mis manos, con lo cual el perro sabe que es eso lo que tiene que coger, pero no existe algo físico para identificar como lo que tiene que coger en la boca y traerlo. Eso es una frustración. Es lo mismo que si estáis en un espectáculo de magia, muy guay, muy chulo, y el mago os dice que vuestro euro os lo va a cambiar por 100 euros. Y nunca llegan esos 100 euros a vuestro bolsillo porque es un truco de magia. Entonces, muy guay si os lo hacen una vez, pero si os lo hacen 500 veces, al final vais a estar como, venga, sí, muy gracioso eso, pero... ¿Vale? No tiene ninguna gracia. Si queréis aprovechar la nieve para jugar, nada mejor que coger un palo o una pelota, tirársela, que se hunda un pelín en la nieve y que los perros tengan que utilizar el olfato para encontrarla. Entonces, sí, porque si la encuentran y lo consiguen, hay un premio, que es un objeto físico con el que pueden interactuar a posteriori con nosotros. Eso sería lo ideal. El cuarto consejo sería más bien para vosotros. Vestiros bien. No hay nada peor a que nuestro perro se lo esté pasando súper bien y nosotros estemos así. Corre rápido y nos vamos a casa. ¿Vale? Evitar esto. Tenéis tiendas de deportes ahora muy grandes y muy conocidas y muy baratas, que tienen ropa, bueno, mal que bien, buena, suficiente para vosotros, que vais a salir con el perro al final una hora al día. Y por 30 o 40 euros podéis tener unos zapatos para la nieve que no hacen que paséis frío. Es decir, que hacen que no paséis frío. Y un buen abrigo y ya está. Abrígaros bien. Luego, el último consejo que creemos que es el quinto y uno de los más importantes, es que si vivís en núcleos urbanos, tengáis mucho cuidado con que vuestro perro coma la nieve. Cuando distribuyen y esparcen sal para que la nieve no se congele, sino que se deshaga, esa sal va acompañada de productos químicos que si nuestro perro chupa o se come, y se come la nieve, se le derrite en la boca, y esos productos químicos pues pueden llegar a intoxicar a nuestro perro. Innecesario, procurad, evitad que coma nieve, a no ser que estéis en medio de un campo. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de este día, vamos a jugar ahora con ellos y os deseamos muchos ánimos. Si tenéis una zona cerca con nieve, llevaros a vuestro perro, le va a encantar, pero seguro, seguro.